La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quiero bailar tontero como una cruz y llanita Qué linda es mi tierra, mi tierra de amor Qué linda es mi tierra, mi tierra se acaba Su arenita brillosa requema como candela